pero sí, si se dan cuenta que no está A, B, C, D, es porque se dieron cuenta que genera eso de esterilidad. Segurísimo, segurísimo. Ojo, Ben Cupero, lo apuesto. Cito tóxicos, a ver, toxicidad hematológica, todos dan anemia, todos porque dan mielosupresión. Por ejemplo, anemia, ¿de qué tipo, autores, cuando dan metrotexato? Medioloblásticos. Muy bien, muy bien. Trombocitopena, porque ahí encuentran los megacarocitos. Infecciones, obviamente, porque hay neutropenia. Y aquí, presten mucha atención, todos los pacientes que reciban quimio, le van a dar ese medicamento. ¿Por qué? Porque tienen mucho riesgo ¿a qué, doctores? A infectarse. Entonces, el doctor Millán les va a preguntar, estoy seguro porque... Sí, estoy seguro que les van a preguntar. Estoy seguro que se los van a preguntar. Dime, ¿cuál es el medicamento para mejorar la neutropenia del paciente? ¿O para prevenir infecciones? Así va a venir, ¿ok? Así va a venir, ¿sí? Y se llama... Filgastrim. El filgastrim es el medicamento que le van a dar a todos los pacientes. Doctora Colmenero, doctora Mariana, Peter. Los neutrófilos van a empezar a madurar, van a producirse muchos neutrófilos nuevos, muchos granulocitos. Filgastrim. Le da la pregunta, doctor. ¿Cuál de los siguientes agentes quimioterapéuticos es la causa más probable de los síntomas de este paciente? Por eso. Muy bien. Al paciente le dieron BACOP. ¿Qué es BACOP? Leomicin, Biamicin, Eptopósido, Cloridato, Doxorobusina. No, este rey le da fibrosis pulmonar. Le va a dar... ¿Qué, doctor? ¿Qué? Leán, leán. Vean. ¿Qué dice aquí, Peter? Ciclo... Le va a dar esterilidad. Dincristina, neuropatía. ¿Vieron qué tan tóxico se huele? César, ¿le entendiste ahora sí? Mientras más tóxico, ¿mejor o peor? Pues mejor. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo del... ¿Cuál es el medicamento que ocasionó acné en este paciente? La prednisona. Porque yo sé que... Por ejemplo, si no había prednisona, ¿cuáles son los otros efectos de... Efectos adversos de la prednisona? Piénsale, piénsale. Yo también estoy cansado, doctor. Yo también estoy cansado. De hecho, ya ni debería estar aquí. Otro efecto, díganme. No era... La prednisona no era este... ¿Necrotóxico? ¿Nefro? No, no. No tantos. No, no van por allá. ¿Te da diabetes? ¿Te da diabetes? ¿Es una? ¿Qué otra? ¿Cushing? ¿Cuáles son los síntomas de Cushing, eh? ¿Saben o no? Estrígues azules, cara de luna llena, joroba de jiva, la cara redonda, cara de luna llena. Díganme otro. Y se los vimos, lo vimos un montón de veces. Le dije, no le den osteoporosis. Ahí ya le dije, osteoporosis. Doctora Mariana, ¿ya lo apuntó? Le voy a poner aquí el doctor, en el examen, fracturas patológicas. Eso también es. De nada. Ya tienen todas las respuestas. Este régimen quimioterapéutico aumenta el riesgo de la paciente de desarrollar cuál de los siguientes efectos adversos más probables. Vamos a ver qué hay aquí. A ver, tiene linfoma a Hodgkin, ¿no? No hay pierde, ¿verdad, Peter? Simón. Colmenero, tú también vas a dar una respuesta, ¿ok? Tiene linfoma a Hodgkin, ¿ok? Le dan al tratamiento y se dan cuenta aquí. Mira, ¿qué le dieron? Le dieron... Este es el antimetabolito. A. B. D. Vimblastina. Pues es el micotúbulo. B. Entonces le dieron... Le dieron... A. B. D. A, B, D, B. Le dieron eso. No, venga. Cushing, ¿le va a dar Cushing al paciente? ¿Ven ahí dexametasona? Le ven ahí... No, ¿verdad? Entonces no puede ser Cushing. ¿Ven ahí algo de esteriliad? ¿Cómo se llama el fármaco de esteriliad, Emilio? Ciclofosfamida. ¿Y ven aquí ciclofosfamida? ¿Qué fármaco da autotoxicidad? Practíquenlo. No, no está. Doctora Colmenero. ¿Qué fármaco da autotoxicidad de los de quimio? El carboplenic y cisplatino. Cisplatino, los platinos. Los platos... No sé por qué me imaginé como que te lanzan un plato y se cae... Es que pegan la oreja. No sé, me imaginé eso. Cushing. ¿Qué fármaco da Cushing? Doctora Mariana. Esteroides. Esteroides, glucorticoides. Muy bien. Solo nos quedan E y B. No, Peter, tú me vas a dar la respuesta. Doctora Mariana. ¿De qué, doctor? ¿La B? La B. Muy bien. Este. ¿Y por qué no la E? Trombosis venosa profunda. Porque... No hay, doctor. No existe. No lo vimos. No existe. No hay, no existe. ¿Ok? No hay, no existe. Es para confundirte. Entonces, ¿cuál es el efecto adverso? La miocardiopatía dilatada. ¿Por qué? Doctora, doctora Colmenero. Aquí hay un fármaco que haces, ¿cuál? Doxorrusivina. ¿Cuál de los siguientes tipos de células neoplásicas son más comunes en la afección de este paciente? Bueno, entonces hay que leer un poquito arriba. ¿Qué dice? Mira, tiene... Es un masculino de 57 años. Viene con síntomas B. ¿Cuáles tiene? Fiebre, pérdida de peso, fatiga y debilidad. Hasta inguinales, axilares, superclaviculares. No, superclaviculares es malísimo, ¿no? Arriba del gang... Recuerden, doctores. El doctor, estoy seguro que va a venir la pregunta. ¿Cuál es el ganglio linfático más peligroso? O sea, el que tú tienes que siempre descartar, el que está arriba de la clavícula. Mal, mal, mal. Es el linfoma seguro. Ah, yo acabo de decir la respuesta a César. ¿En qué piensas la César? En... Red Stenberg. ¿O no? ¿Y usted también piensa en eso, doctora Marina? ¿O le da la contra al doctor? Esa era verdad. ¿Cómo? No entendí. Yo también le iba a decir que la de Red Stenberg Cells. Ok, pero las Red Stenberg, ¿en qué linfoma está? ¿Hodgkin o Hodgkin? Hodgkin. No, Hodgkin, ¿no? Hodgkin. ¿Quién afecta al linfocito Sten primero antes que nada? Leucemias, muy bien. La leucemia, linfoblástica. Linfoblástica, César. Que son células inmaduras. Tipo T. Es la más frecuente de todas. Se llama LAT. Ok. No, en inglés es... Aculeukemia T. Lo arrojan como A-L-T. Como Aculeukemia of T-Cells. No se le ponen T-Cells. Ok. No pensaríamos que fuera A-L-T porque estos son frecuentemente de niños. Por general están en la primaria o están en el kinder. Y este señor tiene 57 años. Ni el caso, ¿no? Ahora, el doctor César dijo que... Y la doctora Mariana comentaron que las olas de Red Stenberg pensarían que esto tuviera el paciente. Ok. Va. Pero el problema, doctores, es que se la sacaron mal. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se la sacaron mal? ¿Por qué creen que se la sacaron mal? ¿Qué les dije desde el inicio, el inicio de la clase? Chequen si son regionales o son difusos. Pues va a ser linfocitos B. Sí, es la respuesta correcta. Ganglios linfáticos cervicales, supraclariculares, axilares y liminales, ¿verdad? Están por todas partes. Eso es difuso, doctora Mariana. Y si tiene ganglios linfáticos por todas partes, ¿qué va a ser? ¿Linfoma Hodgkin o Hodgkin? No Hodgkin. No Hodgkin. Y si está en nada más un solo lugar, Emilio, ahora, ¿qué va a ser entonces? Pues Hodgkin. Ok. Linfocitos B. Ok, ahora sí, te voy a complicar la vida, Emilio. Sí, ya te veo. Viene así y te voy a decir, ¿qué marcador esperas encontrar en los ganglios linfáticos? ¿Entendieron la pregunta? Sí, que es lo de las C, eso, ¿no? Sí. Si te digo que todas partes está, entonces, ¿cuál va a tener? ¿Cuál marcador va a tener? ¿Cuál fenotipo va a tener? No Hodgkin. ¿Pero cuál? Ah, no Hodgkin. No Hodgkin es C de 20. C de 20, entonces estos pacientes van a tener C de 20 positivos. ¿Cuál es el tratamiento, César? Otra Mariana, otra colmenero. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? ¿Qué le da? Rituximab. Rituximab, exactamente.